Este padre se ha vuelto ídolo de muchos otros, incluso de las mujeres, averigua por qué. Si el solo hecho de ser padre es bastante complicado, ahora imagínate el ser padre soltero. Los retos y desafíos son mayores, pero así como las mujeres pueden y no tiran la toalla, hay muchos hombres a los que también se les debe de reconocer el gran papel que hacen de padre y madre a la vez. En ocasiones habrán de recurrir a familiares y amigos, pues el amor que sienten por sus hijos es tan grande que lo que menos quieren es defraudarlos de ninguna forma y terminan jugándosela a diario, convirtiéndose en un ídolo para los de su género. Este es el caso de un hombre llamado Greg Wickerst, quien argumenta ser el hombre más dichoso de la Tierra gracias a su pequeña de tan solo tres añitos de edad llamada Itzy. Greg no la tuvo nada fácil, salir a trabajar, solventar un hogar y además, hacerse cargo en su totalidad de su pequeña hija, fue todo un desafío para él. Confiesa que en muchas ocasiones sintió miedo, lo último que quería era fracasar, así que en lo que más ponía empeño era en el cuidado físico y emocional de la pequeña. Su afán por querer que luciera como cualquier otra niña de su edad, lo hacía enfrentar retos a diario con la vestimenta y los peinados de la pequeña Itzy. Su primer corte de pelo hace un año. Claro, si peinar a un pequeño nunca es fácil para una mujer, ahora imagínate lo complicado que resulta para un hombre, aún así Greg hacía hasta lo imposible por aprender a peinar a su hija de distintas formas. Cansado de hacerle cola de caballo casi a diario, Greg, quien ejercía como profesor, le pidió unas clases a una estilista que trabaja cerca de él. La mujer no pudo negarse y el resultado simplemente es maravilloso. Fue tanto el empeño que le puso Greg que Itzy se ha vuelto una sensación en su escuela y con sus amiguitas, ya que le hizo un primer corte de cabello que todo el mundo amo. Este fue su primer corte y peinado. Orgulloso de lo que había logrado, Greg comenzó a subir fotografías de los hermosos peinados que le realizaba a diario a su pequeña, incluso también tiene tutoriales en Youtube y la gente aplaude lo mucho que se esfuerza por ser un gran padre. El peinar a mi hija no me hace menos hombre, al contrario, disfruto cada momento que paso con ella y creo que a ella la hace feliz que su papá la peine. Es una forma de demostrar que me preocupo por ella y que su padre la adora, afirma Greg. ¿Qué te parecieron los peinados de la pequeña? Ojalá todos los padres dejaran de lado el machismo y compartieran momentos tan únicos y especiales como el que Greg comparte con Itzy. Comparte esta bonita historia con tus seres queridos. Toda nuestra admiración por Greg, por hacer lo que le corresponde de una manera excelente.